Cada día que pasa crece más la expectación ante el concierto de David Bisbal por su 20 aniversario en los escenarios. Desde el sábado 12 de noviembre hay gente acampada en el entorno del Power Horse Stadium para poder ver lo más cerca posible a su ídolo. Mujeres y hombres de Valladolid, Toledo, Segovia y, cómo no, nuestra provincia, que pasan todo el día aquí haciendo guardia. Pues muy bien, bailando, comiendo, jugando a las cartas, la verdad que bien, no se hace pesado y estamos a gusto. Bien, pues jugamos a las cartas, escuchamos la música de él, lo de siempre, siempre se hace a menos, se hace a menos. Uno de los temas recurrentes en esta larga espera es intentar adivinar quiénes serán los artistas invitados. Bueno, podemos imaginar que puede venir Sebastián Yatra, Fonsi, por lo menos lo que nos gustaría es que vinieran, desde luego, pero es una incertidumbre, hasta que no estemos dentro no lo vamos a ver. No sabemos quién, pues no sé, Luis Fonsi estaría bien, Aitana también, lo que pasa es que Aitana creo que está por ahí y no creo que venga, Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, por pedir, India Martínez. Llevan muchas horas aquí, durmiendo en tiendas de campaña, comiendo lo primero que pillan del súper, pero todo habrá merecido la pena si escuchan sus canciones favoritas. Pues por ejemplo la canción de ruido, pues es una canción que él la hizo en un momento y claro, cuando una tiene ese momento en la vida, pues es una canción especial. Me rasca el ruido, pero por mi padre. Mi padre falleció y entonces esa canción es como que me rasca. ¿Te recuerda? Me recuerda. Cada día se suman más fans a esta cola, todos quieren vivir este concierto único y acompañar a David Bisbal en su 20 aniversario.